Y muchas manifestaciones, muchas protestas por parte de diferentes grupos. Ahora queremos comentarle que se está realizando precisamente una protesta por parte de mototaxistas y es Óscar Toledo quien tiene la información acerca de esta noticia. Muy buenos días, Óscar, ¿qué nos puedes comentar? ¿Por qué están protestando? Buenos días, efectivamente una protesta pacífica se realiza en el municipio de Zacapula, del departamento del Quiché. Un grupo de mototaxistas se han estacionado en cercanías de la municipalidad con el propósito de exigir a las autoridades municipales que se pueda autorizar un lugar en donde ellos puedan parquearse para poder atender a sus clientes. Se indican que por orden municipal han sido retirados del lugar en donde regularmente se estacionaban y por esta razón decidieron este día paralizar el servicio y realizar esta manifestación pacífica que hasta el momento no se ha reportado ningún incidente en este lugar. Les repito, es en el municipio de Zacapula, del departamento del Quiché. Óscar, quisiéramos conocer aproximadamente cuántos mototaxistas son los que están protestando de forma pacífica, como ya tú nos has comentado. Sí, efectivamente son más de 100 mototaxistas que están manifestando, prácticamente son todos los que circulan en el casco urbano de este municipio, los cuales han paralizado el centro de la población de este lugar de Zacapula. Se encuentra con el paso vehicular bloqueado debido a este movimiento de vehículos de tres ruedas que se ha dado en esta localidad. ¿Eso quiere decir, Óscar, que están afectando a las demás personas que se encuentran en este lugar y que transitan por medio de vehículos? Sí, efectivamente este municipio es un lugar bastante transitado, tomando en cuenta que es un lugar de paso para los municipios que se encuentran al norte del departamento del Quiché. Este lugar se convierte en un lugar de paso y esto podría provocar en algún momento algún tipo de problema vehicular, aunque existen otras rutas alternas que pueden tomarse para evitar pasar por el centro de la ciudad. Los que sí se ven afectados son los usuarios que a diario utilizan este tipo de transporte para movilizarle a sus trabajos, a sus centros educativos, los cuales el día de hoy no pudieron hacerlo, tuvieron que caminar debido a que ellos paralizaron el servicio. Bueno, entonces agradecemos esta información que tú nos has comentado, Óscar Toledo, desde el departamento de Quiché, debido a esta manifestación. Varios usuarios, ya como él ha comentado, han resultado afectados, ya que se han quedado sin este servicio tan importante para este lugar, para este municipio. Ya ha conocido usted la manifestación de los mototaxistas en Zacapulas. Ellos exigen ahora un lugar para parquear estos mototaxis, ya que la municipalidad los ha quitado del lugar donde regularmente utilizaban para estacionarse y ahora no cuentan con un lugar para poder hacerlo. Y es por eso que ellos exigen a las autoridades que se les autorice un lugar para poder hacerlo. Estaremos monitoreando esta noticia para más adelante estarle ampliando para poder conocer.